Bienvenidos a Foundation 45, mi nombre es Emilio 2019 Ford Ranger XLT con motor 2.3 litros EcoBoost con tracción trasera con sistema 4x4, solo con 9600 millas llantas de aluminio, super limpio y con un interior bien cómodo con capacidad para 5 personas la cajuela trasera cubierta con una tapa metálica para mantener segura su caja y todo esto por 5300 por debajo del valor del mercado los espero aquí de Foundation 45